vamos a aprender a tejer este guante que está hecho de una forma muy fácil con agujas de tejer convencionales está hecho con este con la pretina con punto elástico pero en vez de punto elástico use ojo de perdiz toda la parte de los dedos está tejido con la técnica tubular que ya está en la página para tejer estos guantes yo he utilizado esta lana delgada como ustedes ven y agujas de tejer convencionales en este caso es de 4.25 milímetros vamos a comenzar a tejer este este guante por la parte de la muñeca tenemos que tejer más o menos 10 centímetros de punto elástico el que ustedes desean y si quieren que sea más largo le ponen más centímetros del punto y en este caso estoy usando el punto ojo de perdiz que es múltiplo de 4 entonces yo por eso he puesto acá 42 puntos 40 de los del múltiplo para hacerlos el tejido y los dos puntos de bordo cuál es la diferencia entre este guante de la mano derecha y la izquierda en la mano derecha comenzamos de frente con los tres puntos derechos en cambio en la mano izquierda comenzamos primero un punto al revés tres puntos derecho y así vamos un punto revés tres puntos derechos voy a enseñarles cómo se hace ese punto y para que ustedes vean mejor he puesto con una aguja más gruesa y un hilo más grueso yo solamente acá estoy he puesto 12 puntos más los dos de borde son 14 puntos acá vamos a comenzar a hacer el guante derecho ya que en este caso yo tengo que comenzar con además del punto de borde tres derechos un revés en el caso de que ustedes estarían haciendo el guante izquierdo comienzan con un revés y tres derechos así comenzamos sacamos el punto de borde y hacemos tres derechos tenemos que hacer esta hilera tres derechos un revés y la hilera de regreso es como se presentan acá una dos tres derechos un revés y acuérdense que al regresar se hace como se presentan se comienza así con estas dos hileras ahora ya he terminado la primera vamos a entrar a la segunda hilera y voy a tejer como se presenta ahora vamos a empezar a tejer el punto propiamente dicho acá este sería la tercera hilera que hacemos sacamos el punto de borde tejemos los tres puntos derechos y el primer punto que he tejido el derecho lo paso por encima de los dos siguientes así debe quedar ahora hacemos el revés y luego tejemos los tres puntos derechos y acuérdense el primer punto de los tres puntos acá está el punto revés después están los tres puntos derechos y el primer punto lo pasamos por encima de los dos siguientes ahora nos tocaría la cuarta hilera que lo tejen ustedes como se presenta vamos a comenzar la quinta hilera hacemos así tejemos uno al derecho una lazada ya uno al derecho y el punto revés que separa el punto así un derecho una lazada un punto al derecho y el punto al revés entonces ahora hacemos un derecho una lazada y otro derecho terminamos con un punto al revés y el punto de borde entonces así ya se están formando los ojitos ya entonces ya ahora vamos a comenzar a hacer esta hilera que nuevamente es tejen como se presenta las las lazadas las tejen al revés acá y hemos terminado digamos el punto entonces ustedes ahora lo que tienen que es repetir pero desde la tercera hilera o sea ahorita ya les tocaría el cruce de este punto sobre las los dos puntos derechos ya tengo mis 10 centímetros entonces lo único que me falta es tejer la última hilera que es de las lazadas y luego tenemos que ya en la hilera del revés tengo que ya comenzar a hacer los aumentos importante que ustedes la última hilera que tejan sean de las lazadas porque así ustedes recuperan la cantidad de puntos con las que comenzaron a tejer entonces ahora estamos haciendo ya la última hilera la lazada y punto derecho y punto revés entonces así ustedes continúan por toda la hilera y después ya en el revés recién hacemos los aumentos acá terminé la hilera de las lazadas y con eso ya he vuelto a tener 42 puntos ahora que tenemos que hacer es comenzar a hacer los aumentos y los vamos a hacer en todos los puntos de separación que en este caso como está al revés se ven derecho tejemos dos puntos en uno así sacamos el hilo el punto de borde y hacemos levantamos desde abajo esta es la esta es la hilera de abajo ustedes la levantan y la levantan y la tejen al derecho hacemos al revés tejemos la lazada al revés y volvemos al punto de separación en este volvemos a hacer levantan el punto de abajo acuérdense miren esta este es el punto de la hilera de abajo ustedes lo levantan y lo colocan en la aguja y lo vuelven a tejer al derecho volvemos a tejer al revés los tres puntos la lazada y el punto revés y así van terminando toda la hilera vamos a comenzar con la mano tienen varias opciones y si quieren ustedes a partir de acá lo pueden hacer todo en punto jersey o lo pueden hacer todo en este punto elástico pero yo en este caso he hecho estas divisiones porque me pareció que iba a quedar más bonito este lado y este lado de acá corresponden al dedo meñique y de acá van a salir el dedo pulgar entonces yo he seguido con el punto elástico como adorno de esta forma ya cuando la mano queda un poquito más ajustada con el punto elástico ahora vamos a comenzar hacemos cuatro puntos derechos dos tres cuatro puntos derechos y vamos a hacer tres motivos separado por el punto al revés entonces tejemos 1 2 3 puntos y acuérdense que este va encima de los otros dos separamos en este caso vamos a estar separando ya con dos puntos porque ya hicimos el aumento ya hacemos otra vez tres puntos derecho separamos acá pasamos el punto encima y comenzamos de nuevo ya el último motivo que vamos a hacer de esta parte hacemos dos puntos al revés hacemos tres puntos derechos y ahora lo que nos tocaría sería ya pasar el punto encima de estos dos puntos y solamente hacemos la separación de un punto revés ya están los tres motivos ahora separamos un punto revés y tejemos 10 puntos al derecho que después va a ser el dedo pulgar 3 están separados están los tres motivos y luego vienen 2 4 6 8 10 puntos derecho luego tenemos que hacer tres motivos más comenzamos un punto al revés y los tres puntos al derecho de los cuales el primero lo pasamos por encima un punto ahora dos puntos al revés acuérdense porque ya hemos aumentado en la hilera anterior otra vez el motivo tres puntos derecho pasamos por encima y dos puntos al revés y ahora ya nos tocaría el último motivo eso una dos tres lo pasamos hacemos un punto al revés y el resto que les queda dos cuatro seis puntos al derecho y después el punto de borde tres cuatro cinco seis y el punto de borde así queda la primera hilera ya de la parte de la mano quería decirles una cosa que en caso que ustedes toda esta parte la hagan jersey háganla normalmente como es como lo vamos a indicar pero en el caso de estos motivos entonces tenemos que hacer una variante para que queden centrales en el caso de en este en este caso este es el guante derecho que he comenzado con cuatro derechos pero en el caso del guante izquierdo ustedes tienen que comenzar con dos cuatro seis puntos derechos para que a la hora de que ustedes se pongan el guante quede los motivos bien centrados y terminan en este caso hemos terminado con seis derechos ustedes solamente terminan con cuatro derechos y